Pato a lorange, eres tú, con lorange arriba. ¿Y si los patos tuyos eran sentimientos? No, esta vez no se trata de otra película de Pixar, sino de... ¡ILUMINACIÓN! ¡ILUMINACIÓN! El estudio que ha estado aprovechando la decadencia de su competencia para posicionarse como el líder de cine de animación en Hollywood. Puesto que después de 13 años de existencia con 13 películas en su haber, la compañía de los Minions aún no ha conocido el fracaso en taquilla, si no todo lo contrario. Aunque claro, después del apabullante éxito que tuvieron con Super Mario Bros. y con el que seguramente tendrán con las futuras adaptaciones de los juegos de Nintendo, aún existe el peligro con películas como Patos, donde para fortuna del público han apostado por una historia original, después de tantas secuelas y por supuesto de tanta explotación de Minions, pero que al mismo tiempo siempre resulta un riesgo. En Patos seguimos la historia de una familia de aves conformada por Mac el papá, Pam la mamá, Dax el hijo mayor y Gwen la menor. Ah, y claro, no podía faltar el primo deshuesado, digo, el tío Dan, que ya está más pa' allá que pa' acá. La familia de Patos ha pasado hasta el momento toda su vida viviendo en un estanque en medio del bosque, sin tío del que nunca salen debido a las órdenes de Mac, quien aprovecha cada oportunidad para infundir miedo a sus hijos respecto al mundo exterior con la intención de protegerlos. Pero cuando una parvada de Patos que se encuentran emigrando llega a descansar al estanque, Mac se da cuenta de lo infeliz que es su familia viviendo todo el tiempo en el mismo lugar. No voy a perderme de la vida porque a ti te da miedo dejar este estanque. Por lo que decide complacerlos y seguir el ejemplo de los demás Patos, emigrando a Jamaica. Aunque claro, debido a su nula experiencia en el camino, se encontrarán con distintos obstáculos para llegar a su destino. Co-dirigida por Benjamin Renner y Gailo Homsi, siendo escrita por nadie más y nadie menos que Mike White, a quien recordamos por ser el compa de Jack Black en Escuela de Rock además del escritor de la misma, esta película viene acompañada de un cortometraje de 9 minutos llamado Lunático, que nos muestra el destino de Vector después de Mi Villano Favorito, el cual está bastante simpático y pareciera que es como un avance de lo que podríamos ver en Mi Villano Favorito 4. En cuanto a Patos, si bien no me pareció una joya, ni lo más original del mundo, puesto que ciertos detalles de la historia ya lo hemos visto en otras películas como Los Crudes y Río, sí me parece un acierto por parte de Illumination, ya que en general es una película muy disfrutable. Todos los personajes son agradables, especialmente la pequeña Gwen que fácilmente se robará el corazón de la audiencia. También se avientan varios buenos chistes, aunque muchos de ellos ya están quemadísimos por el tráiler. Una de las cosas que más me gustó fueron los movimientos de cámara cuando los protagonistas vuelan, y es que pese a que el diseño sea algo caricaturesco, no deja de verse impresionante. El humor de la película en general es bueno, por momentos es muy de pastelazo tipo los Looney Tunes, y no está tan saturada de chistes ni referencias a la cultura pop como este tipo de cintas suelen ser. Quizá lo más flojo del filme sea el villano, que se me hizo medio raro, porque de todos los personajes es el único que no habla como tal, y tampoco tiene una chichincle que se haga el gracioso como es costumbre. Todo lo hace por sí solo y al no decir una sola palabra simplemente se siente extraño. También me hubiera gustado que hubiese un poco más de desarrollo con el papá, ya que desde un inicio muestran ese miedo que tiene por el mundo exterior, pero jamás nos dicen ni nos muestran el por qué. Simplemente tiene miedo y luego ya no, lo supera como si nada. Al tener una duración tan corta de hora y media con todo y créditos, sí se les complica mucho esta parte de desarrollar más cosas, como en su paso por Nueva York y lugares aledaños donde creo pudieron haber aprovechado para crear un par de situaciones cómicas más. Aún así, creo que si a la película le va bien y deciden hacer una secuela, los personajes principales darían mucho para crear situaciones aún más interesantes y divertidas. Al final de todo, se supone que hay un aprendizaje y evolución por parte de la familia, pero no se siente tan así, ni resulta tan emotivo debido a que el clímax es bastante meh. En conclusión, Patos es una película bonita y divertida para pasar un rato agradable con la familia, con una esencia muy distinta a otras cintas del estudio que vale la pena ver, aunque claro al mismo tiempo tampoco es algo que sorprenda mucho o que no hayamos visto antes. Es por eso que yo le doy un 7.5 de 10. Si tú ya la viste, no dudes en comentarme tu opinión aquí abajo. Ya sabes que si el video te gustó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con todo el mundo, así como seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy tu amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. Chau.